La personalidad del barbet es de acompañamiento, alegre, salado, obediente e inteligente. Son rápidos aprendiendo y necesitan entrenamiento para obedecer. Son muy amables con niños, familias y personas mayores. Son buenos perros cobradores para la caza en zonas pantanosas. El barbet, o caniche de caza francés, es una raza de perros de caza a que se conoce desde el siglo IV. Se cree que estos perros descienden de antiguos perros de agua. Barbet tiene una lana impermeable que les ayuda a nadar durante mucho tiempo. Estos perros, sin dudarlo, se suben incluso al agua helada. Debido a su pasión por la caza y su capacidad para recuperar, son excelentes asistentes para los cazadores. Aspectos destacados y hechos interesantes. El barbet fue reconocido por el AKC en enero de 2020 y es su raza 194. Barbet ha sido galardonado con la designación de grupo deportivo. Barbet es hipoalergénico y no se desprende. Esta raza ha contribuido al idioma francés. La frase et recrotec comme un barbet significa ser muy, muy sucio. Su travesura los lleva a lugares fangosos y pantanosos, lo que hace que la raza sea apodada el perro sucio. Barbet es el antepasado de Poudle, Bichon, Griffin, Otherond, Newfoundland, Briard y varios otros. Enrique IV, rey de Francia entre 1589 y 1610, amaba pescar con su barbet. Barbet ha sido admitido a la competencia AKC desde el 1 de enero de 2010. Historia de la raza. Los perros de agua se conocen desde hace mucho tiempo en muchos países europeos. Existen varias versiones de su procedencia, pero ninguna tiene una confirmación clara. La información sobre los perros de pelo duro que saben nadar bien se encuentra en la literatura y la pintura, a partir del siglo XIV. En las ilustraciones, estos perros a menudo se representaban cerca de cuerpos de agua, lo que determinaba su propósito. Los expertos creen que Barbet fue el antepasado de muchas razas de perros, incluidos el caniche, Bichon frise, el perro de agua portugués, el perro de agua americano y otros. Los clubes de la raza Barbet se formaron a finales del siglo XIX, al mismo tiempo que estos perros comenzaron a participar en exposiciones. La primera exposición canina reconocida tuvo lugar en Gran Bretaña en 1859, y en mayo de 1863, el Illustrated London News informó sobre la primera exposición en París, y también presentó un dibujo del perro de caza de patos francés Barbet. La revisión del programa de París los clasificó en la tercera categoría. Perros de caza y búsqueda, clase 24, subsección 1, Big Barbet y Russian Barbet. El estándar más antiguo conocido para la raza Barbet data de 1894. La primera y la segunda guerra mundial suspendieron las actividades de los criadores de perros, ya que todos los cazadores, cazadores y criadores de perros iban a la guerra y los perros se convirtieron en un lujo que pocos podían permitirse. En este momento, la mayoría de las razas criadas desaparecieron o estaban al borde de la extinción. Un cazador llamado Leweyer tuvo una gran influencia en la cría y formación de la raza conocida hoy como Barbet en 1920. Más tarde, el doctor Vincenti continuó el trabajo sobre el resurgimiento de Barbet, quien en 1930 registró a sus perros como Barbet de Arret o Search Barbet. Después de su muerte, su hija Madame Petra se involucró en la crianza de Barbet. En 1977, Hermanns de París intentó criar la raza Barbet que más se acercaba a su antiguo prototipo. En 1980 fundó el Barbet Kenel Club en Francia y se convirtió en su presidente. Como resultado de numerosas reuniones, a Barbet se le ha dado el nombre de perro de agua francés para distinguirlos de los perros de agua españoles y portugueses, así como de los perros de agua irlandeses y americanos. Según Hermanns, los perros de la perrera de Petra no coincidían con la verdadera raza Barbet porque tenían el pelaje incorrecto. Como resultado, aparecieron dos líneas de la raza Barbet, una de las cuales se originó en la perrera Petra y la otra fue criada por Hermanns. Posteriormente, a pesar de las protestas, estos perros se cruzaron entre sí y obtuvieron buenos resultados. Desde 2004, la influencia de Hermanns cesó y todo Barbet comenzó a poder mostrar en exposiciones. Apariencia. Barbet es una raza rara. La mayoría de los Barbet, especialmente los que están en ferias comerciales, son todos negros, blancos y negros o marrones. Los perros con pelaje negro o marrón a menudo tienen manchas blancas en el pecho o en las patas blancas. Colores aceptables de la raza. Negro sólido, marrón, leonado, gris, leonado pálido, blanco. Se permiten todos los tonos de rojo y leonado y leonado pálido. La sombra debe coincidir preferiblemente con el color del cuerpo. El gris y el blanco son extremadamente raros. Los colores mezclados, distintos del blanco, se consideran un defecto. Los colores más comunes son el negro o el marrón con marcas blancas. En 2007, hubo 176 nacimientos en todo el mundo. Todos los nacidos eran negros o marrones, algunos con marcas blancas en el pecho, la barbilla y las piernas. Los machos de Barbette suelen crecer de 53 a 64 centímetros de altura y de 18 a 27 kilogramos, mientras que las hembras suelen alcanzar de 51 a 58 centímetros y de 14 a 23 kilogramos, rasgos de carácter distintivos. Barbette se describe como amigable, alegre, obediente e inteligente. Aprenden rápido y necesitan entrenamiento de obediencia de por vida. Se llevan bien con los niños, las familias y los ancianos. Barbette estará conectado con su familia y preferirá estar en la misma habitación con su familia en todo momento. Son perros perdigueros capaces de cazar aves acuáticas. Barbette puede pasar la prueba de destreza natural, la prueba básica de recuperación de agua y la prueba general del perro de caza con pruebas de campo y agua. En Alemania, Barbette participa en pruebas de campo. Mantenimiento y cuidado. Barbette prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. El cuidado adecuado de Barbette comienza con un cepillado completo y un buen baño. Secar con secador después del baño alisará su cabello y dejará el trozo de pelusa listo para cortar con tijeras. Se prefiere un corte sólido de aproximadamente 3 a 5 pulgadas de largo para mostrar la forma del cuerpo, mientras que la cabeza, las orejas y la cola permanecen más largas. Para participar en exposiciones, el pelo de la cabeza debe llegar hasta el hocico. Después del recorte, la capa debe humedecerse y dejarse secar al aire para restaurar su apariencia natural. Las uñas fuertes y de rápido crecimiento de Barbette deben recortarse regularmente con un cortador de alambre o un afilador para evitar el crecimiento excesivo, la delaminación y el agrietamiento. Los oídos deben revisarse con regularidad para evitar la acumulación de cera y detritos que puedan provocar una infección. Los dientes deben cepillarse con regularidad. Criado como un Swamp Gamer Retriever, Barbette es un atleta ágil y un compañero leal en cualquier actividad, especialmente la relacionada con el agua. De hecho, tiene patas palmeadas específicamente para nadar. Además de nadar, otras opciones de ejercicio incluyen jugar en el patio trasero, preferiblemente cercado, o caminar varias veces al día. El ejercicio también puede tomar la forma de actividades en interiores como las escondidas, perseguir una pelota que rueda por el suelo o aprender nuevos trucos. Es más feliz cuando está bien socializado y prefiere no pasar demasiado tiempo solo. El Barbette necesita una interacción positiva y un entorno de entrenamiento optimista, ya que la raza tiene un temperamento empático pero equilibrado. El entrenamiento debería ser una tarea relativamente sencilla, ya que los Barbettes son amables, receptivos y serviciales. La agilidad, el rayi, el buceo en muelle y la carrera con señuelos son deportes en los que Barbette participa con éxito y muestra buenos resultados. Salud. El Barbette tiene una construcción sólida con suficiente hueso para realizar sus tareas como un verdadero perro deportivo. Dado el pequeño grupo genético que compone el Barbette, esta es una raza increíblemente saludable, gracias a una selección sabia y cuidadosa. Los criadores responsables evalúan problemas de salud como displasia de cadera y elvo, atrofia progresiva de retina, trastornos convulsivos y alergias. Precio y cómo comprar correctamente. La edad óptima cuando los cachorros están listos para el destete de su madre es un mes y medio. Cuando te encuentres por primera vez, asegúrate de prestar atención al comportamiento del perro. Un estilo de vida activo, una apariencia saludable y ganas de jugar son signos de que ésta es la opción correcta. Al conocer a los cachorros, no será superfluo consultar los documentos disponibles para aclarar el estado de vacunación. Un dato importante. Definitivamente debes prestar atención al pelaje del animal, al estado de sus ojos y oídos. El comprador debe aclarar la dieta de la madre, los hábitos alimenticios y las preferencias de los perros. Los cinólogos recomiendan comprar un cachorro en perreras especializadas. Por lo tanto, es mucho más probable comprar un cachorro con un pedigrí de buenos padres, que será fuerte y saludable. Preste atención a cómo se comporta el cachorro entre sus familiares en condiciones naturales, cómo se comunica o juega con ellos. Controle el comportamiento de alimentación de su cachorro elegido. Quizás el cachorro vendedor le corresponda y muestre interés en usted como dueño potencial. Si esto sucede, no lo dudes y compra. El precio medio de un cachorro es de 2.500 a 2.800 dólares. Línea de fondo. El barbet, o perro de agua francés, es un perro raro de tamaño mediano que fue utilizado por marineros y granjeros en Europa para trabajar y cazar aves acuáticas con ellos. Barbet no tiene miedo de meterse en el agua, nadan bien, son resistentes y tienen buenas cualidades de búsqueda. El nombre barbet supuestamente proviene de la palabra francesa barbe, que significa barba.